Este jueves, ¿viene a ponerse cómodo? Uno nació en Florida el 16 de mayo de 1952 y se llamó Mario Ramón Carrero. ¡Hola! El otro nació en Tacuarembó el 11 de agosto de 1953 y se llamó Rubén Eduardo Larbanuá. ¡Hola! Pero a partir del año 1977, fecha en la que deciden formar un dúo, se convirtieron en inseparables a tal punto que en muchos lugares los presentan como una misma persona. No te lo pierdas. Este jueves, Ponete Cómodo, acá en Televisión Nacional.